Bueno, hola guapos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Quisiera simplemente acercarme a vosotros con este devocional que hace tiempo que tengo en mi corazón y que quería compartir con vosotros. Y se encuentra en Hebreos, el capítulo 4 y verso 12 dice así, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y destierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, como todos los que me conocéis sabéis que yo con la palabra me deleito. Me encanta escudriñar la palabra, me encanta leerla, me encanta practicarla, ¿verdad? Y este versículo que les he estado leyendo, a mí me trae recuerdos tan, tan maravillosos que quiero compartirlo con vosotros. Quiero edificaros también y quiero que juntos podamos decir, wow, qué verdadero y qué bueno que es nuestro Dios. ¿Qué dice? Hemos estado leyendo y dice que es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir viva y eficaz? Quiere decir que trae vida y resultados a nuestras vidas. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por todos los siglos. No caduca. Siempre cuando nosotros la podemos recibir en nuestro corazón, cuando nosotros la podemos practicar, eso trae vida en nosotros. Es tan maravilloso saber que hay un Dios que nos ama y está continuamente hablando a nuestro corazón, ¿saben? Y muchos se reirán porque saben que a veces lo cuento. A veces me encuentro con personas que vienen y me dicen, pastora, ¿tienes una palabra para mi vida? Y yo siempre cojo toda la palabra y les digo, sí, todo. Todo esto es para nuestras vidas, ¿verdad? Porque, qué una palabra de Dios para nosotros. Siempre Dios nos está hablando. Y este versículo que he estado leyendo, les voy a contar simplemente el testimonio que vivimos nosotros. Este versículo resulta que nosotros, cuando teníamos a nuestro nieto David en la Valle de Hebrón, con toda la información que nos decían continuamente los doctores, una leucemia del cuarto grado, una linfoplástica aguda, té, creo que esto no me se va a borrar nunca de la cabeza. Y los informes no eran buenos. Eran unos días al principio de mucha agonía, mucha tristeza, pero, ¿saben? Día a día, juntamente con mi esposo decíamos, bueno, un día más y un día menos para acercarnos al final de esta situación. Es lo que yo os quiero decir hoy. Quizás pasamos días que no nos gusta estar encerrados en nuestras casas, pero cada día cuando te levantes, dices, es un día más que paso y un día menos que me va a hacer llegar al final de esta situación. Bueno, y continúo con el testimonio. Y, bueno, estaba un día, un domingo por la mañana, el pastor se levanta siempre muy pronto por la mañana, y oigo, no sé si era en aquel momento, yo me ponía en pie a las ocho de la mañana, y él me dice, cariño, ven, 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 ven. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pensándome que no sé, a lo mejor había una noticia. Y él me dice, ¿sabes, cariño? He estado leyendo la palabra y he estado orando, y este versículo ha brotado de la palabra a mi corazón. Y tengo esta seguridad tan grande que Dios me ha guiado a este versículo, porque cuando yo he llegado, dice el pastor, cuando yo he llegado a que, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las conyunturas y los tuétanos, me dice a mí, yo le he preguntado al Señor, tuétanos, tuétanos, he cogido el diccionario, dice, y he leído, tuétanos quiere decir médula. Así que he dicho gracias, Señor, porque la palabra que declaramos sobre nuestro nieto David, tu palabra de sanidad, tu palabra de poder, es el que va a penetrar hasta la médula de nuestro nieto y la va a sanar. Y saben, después de cuatro años, casi cinco años, podemos decir que Dios respondió a nuestras oraciones y a su palabra. Amén. Así que yo quiero animaros, quiero animaros a que cada día cuando os levantéis, no habléis tanto de este coronavirus, sino que hablemos del poder de Dios en nuestras vidas. Hablemos que los cristianos, ante todas estas cosas, somos más que vencedores. Proclamemos la palabra de Dios para que no nosotros solos cojamos y renovemos nuestra fe, sino que todos los que nos oigan queden impactados con la seguridad de que la palabra funciona. Simplemente es un pequeño devocional y quería compartirlo con toda nuestra iglesia y con todos los que me escuchen. Yo sé que algunos dirán que bueno y otros dirán que flipada, pero no pasa nada. Ya saben, yo sé que me dicen esto, pero no pasa nada. Les amo un montón y hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias.